de la lotería de la lotería de La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita El número ganador es el 5-5-0-7 Repito, el número ganador es el 5-5-0-7 Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde